saludo mi gente de lisbee inmobiliaria observen este hermoso proyecto de solares observen los servicios y como lo han ido dando como la constructora está cumpliendo lo prometido aquí se empezaron a vender con las calles cerradas terreno totalmente finca y pueden ir observando como la constructora se ha encargado de dar los servicios de igual manera como los clientes se han ido motivando para iniciar sus construcciones para hacer la casa mi gente aquí tengo solares de todos los tamaños a partir de 135 metros si te interesa un terreno contáctame al 829-662-8843 soy esperanza castro de lisbee inmobiliaria